Hoy en el Parlamento tenemos de pulieras, de largos, medio cortos, más cortos, más minis, y además tenemos de pantalones, de corbatas, de gorras, de cascos, de guardatojos, los mineros, los chicotes, hoy es la interculturalidad dentro del Parlamento. O sea, somos de la etapa de incluir y no excluir. Lo único que nosotros añamos...